La Conferencia de Teherán. Fue una reunión llevada a cabo en la capital de Irán en los últimos días de noviembre de 1943, esta reunión contó con la presencia de Roosevelt, Stalin y Churchill y fue la primera de tres reuniones de las principales potencias aliadas. La conferencia se centró sobre la apertura de un nuevo frente para Alemania a través de la Operación Overlord acordando su fecha en mediados de mayo. Los servicios de inteligencia alemanes planearon al mando de Otto Skorzen y asesinar a los tres líderes pero al ser descubierto por los servicios de inteligencia soviéticos la operación se canceló.